Música Donde estan todos los que los dejo la mujer En la cantina empezando a beber Pobre mi compa ya no hay mas que hacer Quedale hasta el amanecer Donde estan todos los que los dejo la mujer En la cantina empezando a beber Pobre mi compa ya no hay mas que hacer Quedale hasta el amanecer Otra loquera por la culera Que me utilizo como si yo fuera Pinche juguete a chile con gente No sabe mija que feo se siente Yo senti bien gacho a que ando de borracho Asi es como siempre me la pacho Con mi compa el pacho que ando en las mismas Ahora quien va a darme mi Merry Christmas Que trance a Miguel Tu siempre tan fiel Trae tu una botella de Red La vela hay que darle en toda la madre al sentimiento Primero en un bar y mas tarde en un table Como bola de baseball a mi me batearon Pa mi que el otro wey si que tenia barro Directito a la chingada me mandaron Eso no es raro Donde estan todos los que los dejo la mujer En la cantina empezando a beber Pobre mi compa ya no hay mas que hacer Quedarle hasta el amanecer Quedarle hasta el amanecer Donde estan todos los que los dejo la mujer En la cantina empezando a beber En la cantina empezando a beber Pobre mi compa ya no hay mas que hacer Quedarle hasta el amanecer Me pongo bien guapo Bueno ya esta wa esta chela que na mas no se acaba Yo que ya me quiero ir Mi vieja esta sola no puede dormir Ay pobrecita me ha de extrañar Me quiere a mi no creo que al celular Ella esta normal no se enoja verdad Ni cuando me habla una morra para irnos a cochar Tampoco se enoja si no le contesto Con ella no gasto ni un solo peso Tampoco me la se de pedo Si me encuentro un pelo que no se uno güero Ni le tengo miedo me deja hacer lo que yo quiero Me compra ropa para irme de pedo Copia de la llave por si no llego Ella me quiere tal como yo soy También sabe que huilo al chile ni soy Yo casi ni checo el reloj Oiganme compadre chido ya me voy Donde estan todos los que los dejo la mujer En la cantina empezando a beber Pobre mi compa ya no hay mas que hacer Quedarle hasta el amanecer Donde estan todos los que los dejo la mujer En la cantina empezando a beber Pobre mi compa ya no hay mas que hacer Quedarle hasta el amanecer Oiganme cero una botella Para dejar de pensar en la bella Que mas que bella era una bestia Que vestia como una cualquiera Si va con el que tuviera una feria De ahi me compraba lo que yo quisiera Mientras decia que me queria Hacia como el que me la creia No me dolia hasta hoy en dia Hasta que la vi con un compita Que yo mismo le bajé a su jainita Esa jainita era su amiga Entre comillas eran tortillas Quien lo diria que un par de paginas Me la aplicarian Ahora volvi a la misma rutina Estar de pedo con toda mi clica En esta cantina Vamos a darle mas hizo que hoy pedi permiso Traiganse mas visto Aunque amanezca tirado en el piso Mañana no tengo ningun compromiso Y mi ruca acaba de dejarme en visto Como la ve usted compadrito Creo que vale opito Pero no me aguito Todavia hay botella Ya esta con hielito Y ella esta pensando Que ando con culitos Y ya sabe que ando con los pinches grifos No se porque la se Tanto de pedo Si como quiera Ya sabe que luego Yo si le doy todito su consuelo Llego a casa Y la jalo del pelo Donde estan todos los que los dejo la mujer En la cantina empezando a beber Pobre mi compa Ya no hay mas que hacer Quedarle hasta el amanecer Donde estan todos los que los dejo la mujer En la cantina empezando a beber Pobre mi compa Ya no hay mas que hacer Quedarle hasta el amanecer Donde estan todos los que los dejo la mujer En la cantina empezando a beber Pobre mi compa Ya no hay mas que hacer Quedarle hasta el amanecer Pobre mi compa Quedarle hasta el amanecer Por favor Quedarle hasta el amanecer Pobre mi compa Ese es lo que le da El amanecer Altutor Gracias.